... Granada Capital no podrá acogerse tampoco esta semana a las medidas de relajación que desde la pasada semana la Junta de Andalucía aplica a los municipios que se encuentran en nivel 2 de alerta. El Comité Territorial de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto de la provincia sí ha decidido que todos los municipios del área sanitaria sur de Granada que engloba la costa tropical y la Alpujarra bajen a este nivel de alerta 2 que permite ampliar la actividad de negocios no esenciales hasta las 9 y media de la noche. Así en la capital tanto los comercios como los locales de hostelería del conjunto de la provincia deberán seguir manteniendo los mismos horarios que hasta el momento, es decir a las 6 de la tarde tendrán que seguir echando la persiana al menos durante una semana más hasta que se den las cifras necesarias para pasar a la fase 2. Tampoco por tanto la Universidad de Granada podrá acogerse a lo permitido en el nivel 2 que supondría la presencialidad en las actividades académicas por lo que éstas al menos por una semana más tendrán que seguir siendo de manera virtual. El comité ha dejado sin efecto las resoluciones actualmente vigentes y ha valorado todos los municipios en función de la tasa de incidencia actualizada a fecha de este jueves. La vigencia de las medidas será de 7 días desde las 0 horas del viernes 12 de marzo. Un total de 8 municipios estarán cerrados perimetralmente por haber superado la tasa de 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Estos son Alhama de Granada, Fornes, Jallena, Lachar, Cogollos de Guadix, La Calahorra, Santa Cruz del Comercio y Zújar. Los cuatro últimos superan la tasa 1000 por lo que también tendrán que cerrar toda su actividad no esencial. Acto oficial por el Día Internacional de las Mujeres este 8 de marzo marcado por la pandemia. La subdelegación del Gobierno de España en Granada ha acogido una sencilla actividad en la que se ha procedido a la lectura de la declaración institucional en la que se expresa el compromiso en desplegar un paquete de medidas públicas que avancen hacia una transición económica basada en el cuidado y la reparación social no reproductora de las desigualdades entre mujeres y hombres y con promover dichas políticas públicas en el plano internacional con el objetivo de seguir avanzando hacia la igualdad real y efectiva. Todavía estamos muy lejos, no solo en España sino a nivel europeo, de que se consiga esa igualdad efectiva. Así que hay que promover cuantas políticas públicas sean necesarias para trabajar en este sentido. La pandemia ha mostrado que las mujeres son las que están llevando la mayor carga. Por un lado tenemos magníficas profesionales que están ahí luchando contra la COVID-19 a todos los niveles científicos, sanitarios, pero también se muestra que han soportado una mayor carga de trabajo. Así que ante esta realidad que se ha puesto ahora en evidencia, tenemos que seguir trabajando para garantizar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, como decía, y los derechos de las mujeres y de las niñas. Un acto que ha contado con la presencia del alcalde Luis Salvador, que ha reivindicado la necesidad de seguir celebrando este día. Un día de defensa de la igualdad, una igualdad que tiene que ser real y efectiva cotidianamente y que ojalá no tuviéramos que estarla reivindicando y que pudiéramos sentirnos en una sociedad absolutamente entre iguales. Cuando hay que defender la igualdad es porque hay algunos ámbitos donde todavía no se ha conseguido y yo creo que la apuesta principal tiene que erradicar siempre en la formación en valores de nuestros niños y de nuestras niñas que aprendan a convivir en un mundo entre iguales, sin ninguna distinción más allá del propio género que puedan tener, igual que existen diferencias entre personas del mismo género en cualquier orden de la vida. La manifestación convocada por las plataformas 8M, 25N y el Espacio Feminismo Unitario con motivo del Día Internacional de la Mujer en el contexto de una huelga feminista para reivindicar la igualdad real entre hombres y mujeres llega bajo un lema con derechos sin barreras, feministas sin fronteras y ha partido en torno a las 6 de la tarde desde el comienzo de la Gran Vía hasta llegar al Paseo del Salón donde se ha llevado a cabo una concentración con personal de las asociaciones intentando garantizar la distancia de seguridad. Además, se han instalado señales en el suelo para evitar cualquier tipo de aglomeración. Pese a la lluvia, pese a la pandemia, un año más el movimiento feminista sale a la calle para decir que hay que poner en valor, que hay que reforzar los servicios públicos, tanto en servicios sociales como en sanidad, como en dependencia, trabajos que se construyen sobre el cuerpo de las mujeres. La manifestación y posterior concentración fue comunicada a la subdelegación del gobierno en Granada sin que les trasladaran nada en contra, siempre que se cumplieran las medidas de seguridad frente al coronavirus, para lo que se ha añadido un protocolo de seguridad que además del uso de mascarilla y distancia social incluye la prohibición de fumar, compartir pancarta o megáfono. Se hacen solo cuatro filas, que tenemos dos metros de seguridad entre cada una de nosotras, vamos todas con mascarilla de seguridad, si alguien quiere fumarse tiene que salir de la manifestación. Yo soy persona de alto riesgo y que estoy aquí porque estoy muy segura de que todo se está cumpliendo. La pretensión de las organizadoras es que no fuera un acto masivo sino simbólico, habiendo contactado las plataformas con las asociaciones de mujeres del resto de la provincia para instarles a que desarrollen esta jornada en sus respectivos municipios, dada la situación de pandemia, pidiendo evitar desplazamientos al acto central en la capital. Fue un poquillo complicado, pero bueno, poniéndonos ahí a tope lo conseguimos y la verdad es que lo pasamos genial, ponernos en la piel de ella, igual que ella es la nuestra, claro. Las jugadoras del club deportivo Raca Granada y las trabajadoras del transporte público urbano de la Rover, Berdín y María Eugenia, son dos ejemplos de miles de mujeres que luchan contra los estereotipos, tal y como ha explicado el concejal de movilidad César Díaz. Me han puesto el dedo en la llaga con un mensaje directo, porque no hay límites ninguno para la mujer, ningún límite, y por tanto que nadie te diga que no puede, que nadie te diga que no puede. Creo que eso es muy importante, reforzar la imagen de las mujeres en los distintos ámbitos profesionales, como es por ejemplo la conducción, como es por ejemplo la regulación de los servicios de transporte en este caso, o como es por ejemplo trabajar y desarrollar este magnífico papel en un club deportivo del nivel del club Raca. Por su parte, el alcalde de Granada ha insistido en que la igualdad no es negociable. En el mundo en el que estamos viviendo la igualdad no es negociable, no es sustituible, y por tanto lo que hay que hacer es garantizarla, y para garantizarla sí es verdad que tenemos que tener un diagnóstico compartido de todos los elementos y todos los ámbitos donde hay algo que cambiar. La idea que tenemos es de iniciar muchos procesos participativos. Unos serán a iniciativas del propio ayuntamiento y otros serán a iniciativas o propuestas de los propios ciudadanos. Desde luego la intención que tenemos es marcar un antes y un después lo que es el concepto de la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones del ayuntamiento. De esta forma, la concejal de participación ciudadana Eva Martín ha explicado lo importante de este proyecto que a pesar del coronavirus, el confinamiento y el estado de alarma ha conseguido una participación importante tanto por parte de los artistas como de los vecinos. Precisamente una representación de las vecinas del barrio del Zaidín han sido las encargadas de entregar estos premios a los tres mejores clasificados. La ganadora la obra sobre la A. Acer a todas las personas que nos han votado, tanto a Marta como a José María como a mí, y también en el primer proceso de eliminación hasta las cinco restantes culturas. Y hasta agradecer a todo ese movimiento, a esos vecinos que ayudaron con su voto a proclamarnos primero, segundo y tercero. Un acto que ha presidido el alcalde de Granada, Luis Salvador, con la participación de representantes municipales y en el que ha insistido en la importancia de la figura de la mujer en los barrios de Granada. Sobre la A donde arranca todo, es la primera letra del abecedario y finalmente, al final, la A termina anunciando el comienzo, el inicio de algo que tiene que ser nuevo, que tiene que ser distinto. Todos vosotros también habéis trasladado mensajes, o sea, hermanas, la siesta, Victoria del Zaidín, y sobre la A. Y sobre la A tenemos que construir también la esperanza y la ilusión de nuestro barrio, de nuestra ciudad, y trabajando todos unidos. El equipo de gobierno municipal ha realizado un balance de la gestión de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, los fondos EDUSI, desde su concesión en 2016 bajo el mandato del equipo de gobierno socialista. Recibimos una carta del Ministerio de Hacienda en el que venía a señalar el grado de ejecución que recoge la aplicación Galatea. En la actualidad se sitúa a cero euros. Lo que advertía también era la pérdida de una cantidad estimada de más de cinco millones de euros. Como digo, esto fue la carta de presentación que nos dejó el equipo de gobierno anterior. Desde el equipo de gobierno municipal han expuesto que al comienzo de su mandato crearon un equipo de coordinación y redefinición de toda la estrategia para luego procederse a la aprobación del primer reembolso, la validación de las operaciones por el Ministerio, la ejecución de proyectos y proceso de licitación y la creación y presentación de la web EDUSI. Desde el total de la inversión de 18.750.000 euros, el Ministerio haya validado 10 operaciones de 12 que están previstas. Se han licitado proyectos y expedientes en un número de 43 que han dado lugar a 66 contratos que generan puestos de trabajo, con un montante global de más de 8 millones y medio. Y se ha abonado ya, y esto creo que es un dato importante a los empresarios, más de 2 millones y medio de euros. Han afirmado además que recibieron el reconocimiento del Ministerio por el esfuerzo en la reconducción de los trabajos y la puesta en marcha de acciones. El suministro para la implantación de plataforma vertical de movilidad por un importe de 1.256.000 euros, la remodelación de la Plaza de los Lobos por 530.000 euros, la obra del Parque del Zairín en frente del campo de fútbol por 1.747.000 euros. Desde el área de comercio se ha afirmado que las campañas impulsadas han sido fruto del consenso con la Federación Provincial de Comercio Cámara Granada y la Confederación Granadina de Empresarios, con el objetivo de reactivar las ventas y la actividad en los establecimientos granadinos. Esos 70.000 bonos de aparcamiento nunca, y repito, nunca se había dado ni un solo bono. También la parte tecnológica, o que lo que dice, que gracias a ellos conseguimos que los comercios tengan escaparates de 50 metros, que las compras superiores a 30 euros nos las llevasen a nuestra vivienda sin ningún coste para el comerciante. Bolívares ha comentado que se han invertido más de 66.000 euros que han permitido confeccionar 300 paquetes con bonos de aparcamiento y desplazamiento de todas las modalidades. Recoger el sobre donde disponen de tickets de 5 euros de INBRI, de bonobús precargados con viaje, de tickets de 1 euro para taxi, zona azul, autobuses, parking. Se va a realizar una campaña del 15 de marzo al 15 de abril modificando aspectos en relación a la de Navidad. Vamos a bajar el valor mínimo de envío a 20 euros para poder realizar este envío por parte de los comercios de forma gratuita. Los comercios ubicados en Granada Capital podrán enviar de forma gratuita a sus clientes de toda la provincia y también vamos a hacer una apuesta por las redes sociales. Otro de los objetivos es que las calles sean mucho más agradables para pasear. Son toldos vegetales que se haga una prueba piloto si se aprueba por cultura, que estoy convencido de que así será, de cara a lo que precisamente se persigue, con la sostenibilidad en la Carta Europea y también de los objetivos que marca Europa en este aspecto. Olivares ha expuesto que más de 120 establecimientos se han adherido a la plataforma OKLocated y ha agradecido la labor del Observatorio de Comercio. El Área de Participación Ciudadana ha presentado el balance de utilización de la aplicación Granada Mejora desde su puesta en funcionamiento en octubre de 2019, con la que la ciudadanía puede comunicar incidencias y avisos al Ayuntamiento de Granada. Desde octubre del año 2019 a fecha de hoy se han registrado a través de Granada Mejora 24.252 incidencias o avisos. Hemos tramitado más del 90% y se han finalizado el 83,11%. Eso significa que en el total de los avisos registrados 20.156 avisos se han dado por finalizado por el servicio o área correspondiente que tenía que gestionar esa incidencia. La app incorporó un link con funcionalidades vinculadas a la pandemia, con el objetivo de canalizar la información municipal y la solidaridad de distintos colectivos, como por ejemplo las donaciones de equipos de protección a sanitarios llegadas desde particulares. Recibimos especialmente avisos, hasta 7.911 hemos recibido, de limpieza viaria, otros vinculados a necesidades básicamente de mantenimiento de edificios municipales. Otros avisos están vinculados sobre todo con el servicio de parques y jardines 1879 que hemos recibido de pavimento, alumbrado público, también 1.747 avisos, instalaciones de los edificios. Como ocasión de la pandemia ha habido bastantes avisos relacionados con limpieza, pero sobre todo de tipo antivectorial. Martín ha expuesto que 308 funcionarios se están respondiendo y utilizando la aplicación Granada Mejora, pertenecientes a 39 servicios de distintas áreas municipales. Las 19 secciones con las que cuenta la Policía Local de Granada, como la Unidad de Violencia de Género, la Canina, la Unidad Turística, la de Bicicleta o la nueva Unidad Halcón, que permite a través de drones realizar un control aéreo de determinadas zonas de la ciudad, así como los 33 años de experiencia de la academia y unos prestigiosos formadores, convierten, ha informado, el concejal de Protección Ciudadana a la Escuela de la Policía Local de Granada en uno de los mejores centros de formación de España. Son 15 cursos, cursos de formación para menores, cursos de formación en materia de policía judicial, en materia del maltrato animal. Tenemos que dar soporte y capacidad para llegar a más de 3.000 alumnos, 3.000 alumnos de policías locales, policías nacionales, guardias civiles, incluso en el ámbito también del ejército. Otro de los atractivos que ofrece esta Escuela de Policía, que oferta más de 140 plazas, son sus instalaciones y la posibilidad de hospedaje, además de una plataforma online de formación. Y es una plataforma que tiene máxima conectividad, en el sentido de que está 24 horas funcionando los 365 días del año, si es necesario, lo cual favorece mucho la turnicidad que tenemos nosotros. El cuerpo docente, que es un cuerpo de élite, casi todos los que vienen son o catedráticos, o magistrados, o fiscales. Nosotros también tenemos nuestro profesorado, como he dicho, tocando aspectos más allá incluso de nuestras competencias, porque la demanda del ciudadano, evidentemente, hace que seamos efectivamente una de las policías mejores formadas de España. El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de la Capital, Francisco Cuenca, ha pedido al equipo de gobierno que paralice el proyecto previsto en la calle Primavera, que supone, según ha asegurado, la eliminación del bulevar y la tala de más de un centenar de árboles desde la carretera de la Zubia hasta el Instituto de Astrofísica. En esa política de destrucción de espacios verdes y de árboles del equipo de gobierno van a, en este caso, arrancar más de un centenar de árboles en el bulevar de toda esta calle, de la calle Primavera. No tiene ningún sentido y no hay ningún informe para ello. Esa es la dinámica de un equipo de gobierno que nos cuenta no sé qué de unos anillos verdes, pero sin embargo, por otro lado, de forma inconsecuente, sin ningún tipo de sensibilidad con el medio ambiente, se propone, se plantea desmontar, levantar y arrancar más de un centenar de árboles. Cuenca ha visitado la zona junto a la presidenta de LAMPA, Zaidín, Vergeles Yamila Rachidi, que ha mostrado su preocupación ante este proyecto. Nos afecta muchísimo también este cambio por lo de, por ejemplo, pues, para talar los árboles, quitar los árboles de este y los van a poner, como ha dicho Paco, un bulevar así más o menos más chico, pues, a la gente mayor no puede pasarse por aquí, a los niños normalmente cuando salen del instituto, pues, están sentados, por ejemplo, en los asientos ahí para cambiar un poquito de... No van a ser siempre recreo, ¿no? Y no lo veo bien de cortar los árboles para quitarlo de... El grupo municipal del PSOE ha pedido hoy al equipo de gobierno que aclare cuál será el futuro de la piscina de Arabia, al que permanece cerrada desde hace más de un año. Una zona del distrito de Ronda importante, en la que viven muchos vecinos, que ya fue perjudicada, como decía, durante diez años por el nefacto botellódromo que abrieron las derechas y que ahora ven como una vez más se les perjudica con una instalación deportiva que lleva cerrada un año. Por un lado, que aclaren si el cierre va a ser definitivo y en caso de que tengan previsto que se cierre definitivamente que reconsideren, exigimos que reconsideren esa decisión y que vuelvan a abrir la piscina y a dar servicio al barrio. El concejal socialista Eduardo Castillo ha visitado la zona junto al portavoz de vecinos del barrio preocupados por estas instalaciones. El servicio que está prestando tanto a los mayores como a los colegios como a los niños, tanto terapéuticamente como a nivel de deporte, pues, es una pena que estas instalaciones que en su día fueron modélicas estén cayendo en un desuso al que quizás posiblemente estamos viendo que tienen la intención de que desaparezca. Y entonces, este barrio que tanto lo necesita tanto para sus personas mayores como para la población en general, pues, vemos con pena de que no se tome la medida adecuada para que esto no ocurra. El Grupo Municipal de Podemos Izquierda Unidad ha denunciado que tras medio siglo de concesión el consistorio no ha sacado una nueva licitación del servicio de recogida de basura al no llegar a tiempo. Esto es gravísimo. ¿Por qué? Porque nosotros calculamos que la prórroga y tenemos datos para que no podemos hacer públicos, pero tenemos datos certeros, calculamos que la prórroga se prolongará al menos dos años, dos años, por la pasividad del gobierno bipartito y el anterior, el socialista, y los responsables de las distintas áreas implicadas. El portavoz de la confluencia, Antonio Cambril, ha señalado también que el consistorio ha contactado ya con seis empresas para pedirles una estructura de costes. Sale más barato lo que ofrecen las empresas que lo que ofrece el ayuntamiento. O sea, esto que es de locos, el ayuntamiento está dispuesto a pagar más de lo que seis multinacionales o la mayoría de las multinacionales le están diciendo que es el precio máximo. Desde Podemos e Izquierda Unida han añadido que tampoco se ha producido la reversión de los bienes de la empresa al ayuntamiento ya que afirman según el contrato cuando se cumpliera la concesión de 50 años la empresa debería devolver instalaciones, vehículos o material de todo tipo. Así Mónica Rodríguez, concejal de Vox en el ayuntamiento de Granada ha recordado que la comisión de honores y distinciones ya se reunió y presentó sus propuestas al pleno y fueron aprobadas. En el pasado pleno del mes de febrero se quedó totalmente cerrada la lista de nombramientos que van a recibir la distinción de la ciudad. Recordamos que la comisión de honores y distinciones es una comisión que está al servicio del pueblo y no de ideología. Es una comisión donde realmente se pone en relieve y se destacan los méritos y las capacidades de personas, instituciones, entidades que están correctamente avaladas por la sociedad civil con total independencia de cualquier tipo de pensamiento o de género. Vox también ha recordado que su grupo municipal es el único grupo en el que más del 50% son mujeres. Por otro lado, ha recordado los ruegos que se han realizado desde su grupo a esta comisión. Recordemos además que este grupo municipal lleva ya un tiempo más que prudencial esperando a que se inaugure la plaza pintor Ignacio Velda y que se le ponga el nombre de Ignacio Echeverría el leve del monopatín al espacio de skateboard de la bola de oro. Granada conmemora el 75 aniversario del nacimiento del cantautor granadino Carlos Cano con un programa de actos y actividades con los que la ciudad quiere saldar una deuda con uno de sus grandes intérpretes. A proponer que igual que hablamos de Federico García Lorca como uno de nuestros embajadores de la candidatura de Granada 2031 pues que Carlos Cano también sea otro embajador de lujo de esa candidatura y que sirva para poder lucir para poder hablar con orgullo de una de las personas que nosotros creemos que puede marcar la imagen de la marca Granada la marca cultura. Hoy se han presentado estos actos organizados con la colaboración del Ayuntamiento de Granada la Diputación Provincial y la Universidad y que ha contado con la presencia del alcalde de la ciudad Luis Salvador la concejala de Cultura Lucía Garrido el concejal y portavoz de Podemos Izquierda Unida Antonio Cambril y la hija del cantautor Amaranta Cano. Tras años de ese desencuentro se va a colocar por fin una placa conmemorativa en la casa donde nació mi padre en la cuesta Rodrigo del Campo el próximo 19 de marzo. Una señal necesaria para que la gente que busca perderse en el realejo para encontrarse con lugares de memoria íntima de Carlos Cano se evoque allí su música y su poesía. Carlos es también una figura universal porque ha logrado cantar a los niños saharauis ha logrado cantar a las madres de mayo de argentinas ha logrado cantar a la gente que era víctima de la guerra en Sebrenica o sea que tiene tenía un corazón en el que abarcaba todo el mundo. Entre muchos de los actos que tendrán lugar se instalará una placa en su casa natal y se celebrará un concierto el próximo día 11 de abril cuyas entradas ya están a la venta en redentradas.com y en las taquillas del Teatro Granadino. Proyectarán más de mil imágenes sobre la obra del pintor en 35 pantallas gigantes a través de 40 proyectores de gran definición. La tecnología de Ingoya consigue la magia que nos transporta dentro de los cuadros del pintor. Es una exposición que tiene un gran trabajo detrás. Está producida íntegramente por una empresa española y cuenta con el asesoramiento de reconocidos especialistas en Goya. La obra de Goya podrá verse de una forma completamente nueva gracias a esta exposición en la que los cartones para tapices las majas los caprichos y las pinturas negras estarán acompañadas de la música de Albéniz Falla o Granados. Y deseo que esta exposición sea un gran éxito y sobre todo que sirva de rampa de lanzamiento para convertirse en la gran exposición inmersiva española. Granada y el Palacio de Congresos tienen que ir a la par y todas las instituciones debemos de saber que es un punto de referencia para la actividad cultural para la actividad económica en definitiva para la actividad turística. Poner en valor el continente donde se hace el Palacio de Congresos y también desde la Diputación Provincial de Granada queremos hacer un guiño Paco esta mañana una instalación imprescindible para la economía de la ciudad y la economía de la provincia La muestra podrá verse a partir del próximo 22 de marzo y supondrá un importante revulsivo a la cultura en la ciudad permitiendo que el Palacio de Congresos granadino dé un paso más para ser ese gran contenedor cultural fundamental para la capitalidad europea de 2031 Esta experiencia de Ingoya va a ser la primera que se va a realizar ojalá de muchas que se tengan que producir en un espacio que está llamado a tener éxito porque está en un lugar privilegiado de la ciudad La nueva etapa del Palacio de Congresos en donde ninguna institución nos vamos a dejar y vamos a estar detrás para hacer que el proyecto que se tiene que desarrollar en el Palacio se haga con el apoyo de toda la ciudad de toda la provincia de Granada porque es fundamental porque el retorno económico que genera una instalación como este Palacio necesita en un Palacio de Congresos fuerte y qué mejor que hacerlo con el vigor y la fortaleza de Goya